¡Qué, qué, qué, qué! Nadador de las mil especies, pegado del agua, hoy te vas a transformar en el alimento de los granos de ti. En una fuente encendida y decorada, te vas a la mesa, tu partida ya llegó, será un estado sin escama, las velas se apagan, que será, que será. Un barco que convierta esta tarde en esta obra, donde recortarme a esperar tu suavidad. Danas que se cierran, razones encontrados, dientes y arropados, mi intención valdrá. Baila, 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 baila. La intención valdrá, la intención valdrá. Baila, 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 baila. ¡Gracias por ver el video!